Se están realizando muchas investigaciones contra funcionarios y habrá sorpresas que no serán nada agradables, pero son parte de la estrategia para fortalecer el Estado de Derecho y la legalidad de Michoacán, admitió el gobernador Fausto Vallejo Figueroa. Sí, hay muchas investigaciones, muchas, muchas investigaciones. Y yo creo que va a haber muchas sorpresas y cada sorpresa no es agradable. En torno a las recientes detenciones de alcaldes y funcionarios públicos por presuntos vínculos con el crimen organizado, Vallejo dejó entreabierta la puerta a la aparición de más videos de reuniones con líderes criminales, como los que ya se han sido compartidos con la opinión pública. Puede ser. Estos que aparecieron son porque obviamente se detuvo a delincuentes y se encontraron ahí. Y yo creo que entre más sigan cayendo delincuentes, pueden aparecer más videos. Sobre la aparición de un clip en donde se observa y escucha a un líder del grupo delincuencial que está en Michoacán y quien afirma tiene a sus servicios a la Policía Federal, dijo que debe revisarse de qué fecha es. De la policía, pues hay que ver de qué fecha era el video, ¿no? De qué época, pero yo siento un cambio sustancial. Yo había pedido inclusive en algún momento de que salieran las fuerzas de la Policía Federal. Sostuvo que las acciones emprendidas para la restitución de la legalidad han sido dolorosas, pero necesarias. Se está pariendo un nuevo estado y eso es doloroso, pero es mejor que haber optado por nadar de muertito, concluyó. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.